Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza y mi verdad Está bien, es que estás respirando mejor, por eso y eso Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para apagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que me invita a tocarla suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella como bien Como brilla fuerte y alta Vivo por ella como bien Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella como bien Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida Si está junto a mí Si está junto a mí Desde un palmo contra un mar Vivo por ella como bien Vivo por ella como bien Encontrarse el vaso Vivo por ella como bien Cada día en la conquista La protagonista Es ella también Muy bien Muy bien, Dios Me ha honrado mucho Sigue mejor así, mi amor A ver, sigamos Dándome siempre la sanidad Porque la música es así Fiel y sin filas, filas Vivo por ella como bien Vivo por ella como bien Noche, en la noche Noche de amor, libertad Si hubiese mucha vida La vivo Por ella como bien 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 Yo vivo en el leí Yo vivo en el leí